Un comando X Armas avanzadas, granadas y miras Acortan distancias y ya no hay salida Es el terrorismo que invade las calles Y miles de rivales buscan escaparse Es la voladora que sigue atacando Nadie sabe ahora, nadie sabe cuándo Quién sigue en la quema del comando X Y esto no es la guerra Pues se le parece Cargan una X marcada en los vidrios Pa' no confundirse con los enemigos Salvaje estrategia, matar o morir Son como cincuenta que parecen mil Vuelan los pedazos de acero en el aire Y sobre los cristales corro en la sangre La escena del crimen es algo bizarra Y la prensa imprime en páginas blancas Tendrán alto rango, permiso especial Tal vez el padrino los mandó llamar Son profesionales y de eso no hay duda Cicar implacable y de cara dura Los que deben algo andan muy nerviosos Algunos pagaron o buscan el modo Rostros de venganza y pacto con la muerte Marca registrada Del comando X